Esto va a ir para Youtube, así que hola gente de Youtube, estoy en directo en twitch.tv barra vortus43 y kick.com barra vortus Pasaros por los dos, hay cositas, hay sorteitos a los días, estamos sorteando 3 legendarias, 3 legendarias cada mes, así que tiras pa'ca Vale, vamos a empezar con la tier list de healers, básicamente la he dividido en ds a em Aquí abajo tengo los que no tienen healer, es decir, no existe un healer reaper, por ejemplo Y estos son los 10 healers que estarían en meta ¿Qué significa que estén en meta? Que son viables, pero todos tienen algunos puntos mejores y otros peores Algunos tienen sus carencias y otros no, buenas gol Hay problemas muy gordos, hay problemas muy gordos, muestra el chat, no voy a mostrar el chat Me voy a cambiar el este para un día de estos, poner el chat también para que se os lea en Youtube Y lo dicho, voy a hacer lo más objetivo posible dentro de los puntos que tiene cada uno Y tier ese y tiera se van a dedicar a un solo healer y el resto ya lo iremos viendo Vale, música pa' Youtube, no hay música, tengo la mía y no se oye en el BOD luego Primero de todo, tenemos el Faebran Faebran healer Tiene varias fuentes de ejida Que son los puntos, bueno, primero de todo vamos a comentar cuáles son los puntos más importantes ¿Vale? A la hora de seleccionar qué es mejor para un healer y qué es peor Vale, cuando tenemos un healer, ¿vale? Primero, todo healer obligatoriamente, sí o sí, obligatorio tiene que tener Quickness o Alacrity ¿Esto qué es? Es una bendición, rapidez o alacridad que da al grupo, ¿vale? ¿Por qué lo necesitamos? Porque es obligatorio en el grupo y siempre lo llevan los healers, uno de los dos El otro lo lleva a un support ofensivo Por lo tanto, esto es obligatorio Si tienes uno, estás dentro, si no tienes ninguno, estás fuera Vale Segunda cosa, necesitas Heals, es decir, curaciones O Barreras He puesto la tilde como si estuviese poniendo números O barreras, ¿vale? Curas o barreras ¿Qué es mejor? Las curas son mejores Sí que es cierto que la barrera te evita cierto daño Pero como no puedes mantener la barrera permanentemente en 8-10k El heal siempre es mejor Siguiente punto importante, tiene que tener Égidas Y o Estabilidad ¿Vale? Obligatoriamente tiene que tener esto para que el healer esté mejor o peor Después de esto, tenemos También Protect Y Regen Y además de esto tenemos Utilidad ¿Vale? Y dentro de esta utilidad, una de las cosas más importantes a tener en cuenta es el CC Estos son los datos por los que nos vamos a fijar a la hora de poner cosas por encima O por debajo Vale Primero Gilbran Cura Mucha cura Por lo tanto En el punto de curación O barrera Tiene un punto positivo por encima de la barrier Aunque la barrier también está bien Segundo Da quickness Tercero Protección y regeneración permanente ¿Vale? Sin peros Tiene también Muy buena limpieza de condis Tiene también Muchas fuentes de estabilidad Tiene también muchas fuentes de ejida Recordemos que teníamos una u otra Este tiene las dos Y con muchas fuentes posibles Tiene además Las otras bendiciones que se dividen entre los dos supports Puede dar 25 de might Da fury Y da un montón de bendiciones Y de utilidad extra Tiene pulse Tiene bastante buen CC Es sin duda uno de los mejores healers que hay Tier A Muy bueno Siguiente Scrapper Tiene curaciones No es tan mal ¿Hace años lo pondrías en la S? Sí Hace años era Tier S Era el mejor de todos Y hace no mucho Bajó a Tier B ¿Vale? Se te olvida decir que Stakea Que si Que si stakea No da quickness ¿Cómo? No he entendido eso que me has dicho Pero bueno Es lo que me lo explicas Voy a seguir con esto Siguiente Nuestro amigo Ah Te refieres por lo del cono No, no Pero eso ya Que la gente aprenda a jugar ¿Sabes? Siguiente El scrapper El scrapper Tiene quickness Tiene un CC Bien Tiene barrier Poquita Y solamente si tú quieres ponerte la habilidad de barril Si no, no Stake Tiene curación Decente No está mal La curación que tiene No es una locura Pero no está mal Ahora llegamos A los puntos importantes Sus égidas Es Una Y solamente Si usas arco Porque de normal llevas más escudo Aunque puedes usar arco Para estas situaciones Esa égida Tiene muchísimo Cooldown El sistema Que tiene A la hora de De hacer Cositas Le hace quedarse muy atrás Las curas No son muy allá Y aunque de bendiciones Sigue andando bastante bien Si que es cierto Que es laquea un poquito Este ¿Vale? Lo pondría en tier De Lo pondría en tier De Está muy bien Pero no tan bien Si Lo pondría en tier Lo pondría en tier Siguiente Guerrero Su égida Es un estandarte Que acaba siendo Un poquito Mee Además también tiene Bastante cooldown Da quickness Lo cual está bien Sus curaciones Son bastante Bajas Eh Si que es cierto Que tiene bastante CC Pero Como healer Deja mucho que desear Y Tiene dos ejidas Da igual Está muy bajo Si si pero está muy bajo El báculo No ha sido lo suficientemente Bueno El warrior Vale Eh No ha sido lo suficientemente Bueno Podríamos estar hablando Podríamos estar hablando Voy a hacer un cambio Y es Subir el scrapper AC Y Meter el berserker En tier D Es decir Está muy bajo No es el peor healer Creo Espera Dejadme que estoy pensando Si Es el peor healer Es el peor healer Es el peor healer Estoy pensando Y si Es el peor healer No Es decir El crono Es mejor El willvender Es mejor El mecanista Está ahí Ahí El tempest Es mejor El scourge Es mejor Si Estiere 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 Sin duda Sin duda alguna Está ahí abajo Siguiente Heraldo Cura Cura Decentillo Tirando a bien Tiene una ejida Con muy poquísimo cooldown Tiene una utilidad Loquísima En algunos voces de fractales Es jesucristo Tiene un reflect muy bueno Da quickness Es muy útil Vuelvo a repetir Está realmente bien Le voy a poner Le voy a poner en tier C Porque el tier Complicado Creo que voy a poner solamente Uno en tier S Uno en tier A Uno en tier B Y uno en tier C Porque voy a dividir Esos cuatro Porque están muy lejos Unos de otros Y no podría ponerlos juntos Y hay tres healers Mejores que el heraldo No venga va Subimos esto Y subimos esto Tier B Tier B Está muy bien Tier B Y subimos también el scrapper Vale El heraldo está bastante bien Un tier B Es que no lo pondría en tier C Tier C es que es demasiado bajo ya Vale, sí Lo pondríamos ahí Es que es muy útil Es extremadamente útil Siguiente Druida Druida Tiene unas curaciones loquísimas Un CC que te cagas Una utilidad envidiable Por todos Menos por Los únicos Dos Healers que están por encima de él Tiene 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 Alak Tiene una locura de Mai Tiene una locura de todo Te puede hacer de Pusser Te puede hacer de todo lo que te dé a ti la gana Es Es Jesucristo Es Jesucristo Es Jesucristo Pero está por debajo Del Fibran Es decir Está ahí con el Fibran Pero Su gran problema son las égidas Tienes una sola fuente de égida Factible Para tener permanentemente Y esa misma égida Es la que te da El Permaprotet ¿Vale? Porque tienes varias fuentes de protección Pero la del Permaprotet Es la misma que la égida Si quieres guardarlo Para meter égida Vas A no tener Permaprotet bien Lo puedes tener Pero vas a estar muy jodido Y Si quieres tener Permaprotet No vas a poder tener la égida Y la égida tiene bastante cooldown Por lo tanto está bastante bien Pero Por debajo del Fibran Dios es que me jode tío Porque pondría Un Tier por debajo Es que lo que tengo que hacer Es un Tier por encima Lo que tengo que hacer Es un Tier por encima chicos Es que no puedo poner En menos de Tier Al Druida Lo que tenemos que hacer Es un Tier por encima Ya está Siguiente Scourge Este men cambia más de elección Que yo al ver porno No tiene estabilidad Pero no te sirve la estabilidad Muchas veces lo que necesitas Es égida Es decir La estabilidad es útil En muchas de las opciones Donde sueles tener égidas Pero muchas veces Lo que necesitas es una égida Buenas cosas Siguiente Scourge No cura nada Su única égida Es muy jodida Muy jodida Es decir Tiene un cooldown De 25 segundos Si no recuerdo mal Su estabilidad Es muy mala El resto de buffos Están de centillos ¿Vale? Y tiene un CC muy bueno Y lo más importante Yo lo pondría Lo más importante Es que para resear noob Es la polla Porque a todos los novatos Los reseas fácil Pero claro Estamos hablando En estándar En estándar Incluyen los noobs Pero los noobs son muy poquitos Igual que los de dejar Son muy poquitos Tenemos que ver en el estándar En el estándar La gente va a estar muy jodida Sobre todo en temas fractales Porque las barriers No te ayudan Y no tienen nada de curación Te ayudan las barriers Pero no te van a mantener Igual de bien Es peor que el scrapper Pero es mejor que el warrior Así que tierde Tierde Ese plus plus Tus muertos Johnny Te has equivocado El dragon hunter No, no, no hay dragon hunter Estamos hablando de healers Siguiente Tempest Muy buena la acriti Buen limpiacondis Riflet Mantiene los buffos Que te cagas Hace un apoyo brutal Con todos los buffos En general Curawai Stabs Muchas Solo una ejida Con 20-30 segundos De cooldown Eso es una putada Pero en cuanto a todo lo demás Es muy bueno Es muy bueno Lo pongo en tierce Por delante del scrapper Ya, pero estamos hablando De raid y fractales Joggers Siguiente Mecanista Curas pobres Es muy bueno A ver, es muy bueno Vale, voy a explicar Por qué es muy bueno Pero no lo pongo más arriba Solo tiene una ejida Y tiene mucho cooldown En cuanto a curaciones Tiene menos Que cualquiera De los que van por encima En cuanto a utilidad Tiene menos Que cualquiera De los que van por encima No lo puedo poner En tierce plus Porque ni de lejos El fireball le da mil vueltas El druida es una locura Hasta el El heraldo le gana El heraldo es mejor Es decir, lo podríamos poner aquí Si el heraldo no fuese tan útil Y sobre todo tuviese tanto DC Por lo tanto Tiene que ir aquí No puedo ponerlo al mismo nivel Que el resto Está muy bien Ojo Yo creo que La diferencia entre jugar Yo los que jugaría Sería el DC plus S, A, B Y Tempest Todos los demás Scores y tengo que carrear Gente muy mala Si no, no merece la pena ninguno Lo dicho El mecanista Tiene Barriers Me Me Eh Égidas Me Tiene que llevar el algo Para las égidas Eh Curas Me Utilidad Me Estaría incluso Por detrás del berserker Ahora mismo Ahora mismo Creo que es el peor Healer de todos En zenus Stop el scores Porque hay que carrear A la gente Porque la gente Se come las hostias Y hay que levantar A la gente Estoy leyendo a los del chat Vale Buenas a todos los que estéis por aquí Buenas Fenix Vale Por debajo del sin posicionar Sí Pero no, no, no Se puede llegar a utilizar Cualquiera de los healers Vale Pero Describer para abajo No utilizará ninguno Wilbender Cura bastante Aunque no tanto Como el fire round Porque le falta El tomo del F2 Tiene una locura De égidas y estabilidades Aunque no tanto Como el fire round Porque le falta el F3 Está muy bien Está muy bien Fuera de coña Está muy bien Con Malacriti Pero El Scourge está mejor Y estos dos Les dan bastantes vueltas Así que lo pondría Tier D Al nivel del Scourge Y por último El único healer Que tiene Quickness y Alak Las dos Le das a un trade Y cambias entre una y otra Que tiene Las curaciones más grandes Que hay ahora mismo En el juego Y bueno Si te pones un Este puedes meterle Barrier Pero bueno Eso es como en todos Tiene El que más égidas y estabilidades Del juego Tiene Es el que más DC Tiene del juego Es el que te puede mantener La prot Al tope Y la regeneración Al tope Sin pensárselo Tiene una locura De skips Te puede hacer skips En todos los fractales Te puede portalear Todo En raid Te lo puede hacer Todo Es sin duda El que está ahora mismo Años luz Del resto De healers Y bueno Ni por decir Que te da una cantidad De buffos Que el resto Ni sueña El crono Nana fanboy No, no, no No, no, no Es decir Chicos Sabéis que soy Lo más objetivo posible Y sabéis que esto es así Y es real Pero ¿Por qué es así Y es real? Porque ahora mismo El crono healer No voy a decir Que requiera un nerfeo Porque me gustaría Que no fuese nerfeado Me divierto mucho jugándolo Pero sin duda Tío Tiene algo Que el resto No puede ni soñar Para empezar Puede cambiar Entre quickness Y alack Cada vez que quiera Que hablando de eso Vamos a ver Si encontramos Un grupo de fractales Para hoy Puede cambiar Entre quickness Y alack No hay uno de 30k Nada Puede cambiar Entre quickness Y alack Cuando quiera Tiene una cantidad De CC Que ni entre dos Healers juntos Pueden Tiene una cantidad De utilidad Que nadie más puede Tiene una cantidad De curaciones Al nivel De firebrand Y druida Incluso mejor No, no, no Sin duda Los pulls que tiene Todo, todo Es la hostia También es el más difícil De todos De jugar Ojo Cuidado Que suena muy bien Pero es el El healer más difícil De todos Así que bueno chicos Así quedaría la tier list Como la podéis ver Crono como el mejor Crono como el mejor Segundo El firebrand Tercero druida Cuarto heraldo Quinto tempe Sexto Scrapper Séptimo Scourge Octavo Wilbender Noveno guerrero Y décimo Y último El Meganista Así que nada chicos Que os parece Y la gente de youtube Dejadle un like Y comentadme Que os parece abajo Dejadle un like